Mis queridos, mis queridos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va la vida? Yo por mi lado les cuento que, pues para los que habían visto el video, mi mamá se había ido de vacaciones a Colombia con mis tres hermanos, Santi es uno de ellos, yo les he contado que es el adolescente que tiene 14 años, y mis dos hermanitos pequeñitos de 4 y 5 años, meji-colombianos, productos del amor, entre mi mamá que es colombiana y su esposo que es mexicano, ya algunos saben de esto, pues les cuento que ellos se fueron a Colombia y duraron como un mes de vacaciones, la verdad mi mamá se vino un poquito antes de lo esperado porque el trote de una mujer responsable de tres niños, pues es complicado, además de que el esposo de mi mamá, pues se tuvo que quedar trabajando, entonces obviamente pues no pude acompañarlos y es muy difícil para ella estar pendiente de todo, entonces dijo no, mejor me devuelvo antes de lo planeado, pero les cuento que mi hermano Santiago tuvo un problema en inmigración a Colombia y no se pudo devolver porque nosotros le estábamos tramitando el pasaporte acá, entonces cuando uno tramita el pasaporte, pues ellos se quedan con la green card, entonces no pudo tener la green card ni el pasaporte a tiempo, entonces literalmente no tenía un documento como devolverse acá a Estados Unidos, y para ser honesta, la verdad es que sí estoy un poquito estresada y preocupada con ese tema, estamos viendo cómo le podemos solucionar todo desde acá para que se venga lo más rápido posible porque pues mi mamá lo tuvo que dejar allá, obviamente con familia y está bien, pero pues él quiere también volver aquí, ¿no? al fin de al cabo acá tiene sus amigos, es su casa y pues obviamente estoy así como... esperando y haciendo todo lo posible para solucionar ese papel lo más pronto posible, les cuento esto porque sé que algunos de ustedes me han preguntado y muy bonitos siempre están pendientes de mi familia y se los agradezco mucho, muchas gracias de verdad por el cariño. Pasando al tema de hoy, les cuento que tengo como video, uno que lleva por título México, zona estratégica para producir y distribuir por todo el continente autobuses eléctricos. Háganme en el bendito favor, pero si es que ya sabemos que México tiene la materia prima que es el litio, que es lo más importante, así que a mí me encanta. Sin más, hagámosle como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción está el link del video original para que vayan y dejen su amor y su apoyo, al igual que lo hagan por acá, ya saben cómo y es muy sencillo, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, Alexa López Colen, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todas las plataformas. Sin más, veamos de qué se trata. Hagámosle. Autobuses Eléctricos Presentan en León, Guanajuato, proyecto de autobuses eléctricos que solamente se cargan en 20 minutos. En el estado de Puebla se instaló hace unos meses una ensambladora de camiones y autobuses eléctricos de la empresa estadounidense, conocidas por sus siglas como Link EB. A través de un comunicado, la empresa indicó que comenzó operaciones en junio del 2022 en la llamada Ciudad Modelo, zona integrada por los municipios de Nopalucan, Rafael, Lara Grajales, Sol Tepec, San José Chapa y Mazapil Tepec de Juárez. Iniciando con cuatro líneas de producción que tendrán una capacidad nominal total de 1.200 unidades en su primera fase y a futuro planean alcanzar 10.000 unidades. De esta forma, en el estado de Puebla se fabricarán microbuses de 7 metros, jorgonetas de carga y de pasajeros de 7.5 metros de largo y de igual manera, autobuses urbanos de 8.5 metros de largo. Además, aseguró la empresa que la planta ensambladora creará 400 empleos directos y 1.250 empleos indirectos a lo largo de 5 años y para su construcción se han invertido 5.300 millones de pesos. Los vehículos fabricados en la planta de Puebla se exportarán en todo el continente americano. La empresa Link EB forma parte de Citizens, empresa norteamericana con más de 40 años en mercados internacionales de energía. Según la compañía, en el año 2017 adoptó un cambio de visión y un plan de negocio para reducir sus actividades en petróleo y gas, para concentrarse en energías limpias, desarrollando nuevas líneas de negocio enfocadas en la transición energética. Y así como lo han mencionado los directivos de la empresa Link EB, la electromovilidad es el futuro de las grandes ciudades como una alternativa al transporte público. Y como parte de la exposición de Ecomondo celebrada en el Poliforum León, Guanajuato, fue presentado un autobús para pasajeros totalmente eléctrico, que ya ha cumplido con pruebas piloto para ser utilizado en ciudades para reemplazar al transporte convencional. Esta tecnología es ofertada por la empresa local, donde se fabrican actualmente las primeras unidades en el estado de Puebla. Su capacidad le permite recorrer ciclos de 150 kilómetros, con cargas que oscilan los 20 minutos, lo cual lo vuelve una opción viable en ciudades como León, Guanajuato. Considerando las cuestiones tanto tecnológicas en la carga de batería con la que llegue a cargarse, la potencia de suministro de carga en el punto de recarga y su capacidad de recepción de carga, si estamos hablando de que el autobús se carga con corriente directa, puede tomarle de 20 a 30 minutos y tener una autonomía suficiente para hacer un ciclo urbano en la ciudad. de León, Guanajuato. Hay proyectos, por ejemplo, en otros estados de México, donde termina el ciclo y el autobús, y mientras realizan la sanitización y la limpieza del vehículo, que lleva de 15 a 20 minutos, al mismo tiempo se recarga de energía, explicó Vicente Albarrán, de la empresa Lean y XC Power. Además, se ha comprobado que estos vehículos son hasta cuatro veces más eficientes que los tradicionales vehículos de combustión, y generan gran reducción de emisiones contaminantes. Dichos autobuses eléctricos tienen la capacidad para transportar hasta 35 personas. La reducción de huella de carbono es marcadísima y se puede llegar a determinar cuántas toneladas de CO2 dejan de ser emitidas a la atmósfera. Por el lado económico en mantenimiento, es mucho más barato, porque los motores tienen menos piezas y así menos desgaste. Finalmente, en cuestión de energía eléctrica, con respecto al diseño, también es más barato. El método de estos es el apoyo y la bienvenida que nos está dando para hacerlo aquí. Nos da mucha confianza hacerlo acá. Entonces, pues, las motivaciones empiezan a comenzar a un punto que nos lleva a hacer este anuncio. Queremos empezar, queremos que en menos de 12 meses ya estén saliendo los primeros vehículos de esta planta. Son tres fases. La primera fase, con cuatro líneas de producción, las cuatro líneas de producción van a producir aproximadamente un vehículo al día, para un total, por cuatro líneas, de 1.400 vehículos al año. Creemos que la producción es pequeña para el tamaño del mercado. Pero ahora lo tenemos que empezar. Tenemos una fase 2 y una fase 3 del proyecto que estén contemplados a 3 y 5 años, pero creemos que con la dinámica del mercado puede hacerse mucho más barato. Y luego llegar a construir hasta 10.000 vehículos. Hasta 10.000 vehículos a más aquí. Es de tomar una nueva industria de electromovilidad en el Estado. Y bueno, los compromisos trabajan junto con el Estado para ello. Y por supuesto, el primer proyecto de estos es el proyecto que le presentamos el día de hoy. El proyecto que ocupamos en la inversión, construcción, si todo sale, como lo estamos planeando, estaremos empezando en julio de este año. Ya hemos hecho mucho trabajo de preparación. La manufactura de vehículos eléctricos es más. Son nuevas tecnologías. Y eso nos da la oportunidad de absorber que un poco joven, que decían salir de las universidades, sin experiencia, pero con capacidad y con ganas de trabajar. Sí, entonces, nuestra planta productiva va a estar basada mucho. Sí, en gran parte, pero va a tener mucha, mucha, mucha fuerza gente que para quien esté su primera oportunidad. Cabe destacar que el propio Plan Estratégico 2019-2022 de la Alianza por la Electromovilidad en México, integrada por la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Energía y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, plantea como una de las principales estrategias la transformación del transporte público convencional al sistema eléctrico en todo México. Me encantan este tipo de iniciativas por dos razones. La primera, porque hay mucha gente que dice que porque el presidente AMLO propone proyectos para recuperar las refinerías existentes y pues hace poco, inclusive, también abrió una nueva refinería en Olmeca Dos Bocas. Mucha gente dice, ay, pero es que el presidente estaba pensando en el pasado porque está todavía pensando en energía proveniente de los combustibles fósiles y todo. Y dicen como que no tiene una visión hacia el futuro, ¿no? Sin embargo, así como lo he mencionado en otros videos, la transición energética es un proceso. Por eso se llama transición. Si digamos que todas las personas, hablemos de Estados Unidos para inclusive hablar de unas condiciones distintas, supuestamente mejores en ese aspecto. Si digamos que la gente contara con el dinero para comprar un auto eléctrico, digamos que en la vida real no es así, porque yo no tengo 50 mil o 80 mil dólares para comprarme un Tesla, que por ejemplo sería el precio, ¿no? Y pues creo que soy, digamos, una persona de una economía media, por así decirlo. Tampoco es que yo aguante hambre, ¿no? Entonces por eso digo media, ¿no? Porque tenga mucho dinero ni mucho menos. Pero imagínense ustedes, ¿no? ¿Cuánta gente hay en una economía media o baja? Entonces diga, pero aún así digamos que pudiéramos tener el auto eléctrico. ¿Ustedes creen que las gasolinerías y todos los sistemas que hay en esos momentos nos permitirían tener la capacidad de que todos esos carros fueran eléctricos? No. Justamente a eso me refiere. Tiene que haber una transición, tiene que haber un ajuste de que ya todas las gasolineras entonces también cuenten con con puestos de recarga para todos esos carros, ¿verdad? Porque si no, entonces no habría la suficiente capacidad de hacerlo. Si algo así no se puede hacer en Estados Unidos, pues tampoco se va a poder hacer en México. A eso el presidente se refiere con una transición. Nadie está diciendo que no le quieren apostar a las energías limpias o a las energías verdes, ¿verdad? Claro que se está haciendo. Entonces la primera cosa que digo es para hacer esa aclaración y la segunda, pues veanlo. Sí se está haciendo. Sí se tiene la intención. Sí quieren. Además de que ustedes tienen algo muy importante y es la materia prima. El litio, este metal que es el nuevo oro blanco, tienen lo más importante y se ve claramente que no solamente quieren exportar la materia prima como se ha hecho tanto en áreas de minerales como digamos en el tema del petróleo, sino que ahora justamente intentan y buscan utilizar utilizar la tecnología y todos los recursos humanos, profesionales y todos los medios para hacerlo desde México y poder volverse, pues, realmente los productores y los que exportan en este caso, pues estos medios de transporte como lo son estos buses eléctricos. Entonces uno dice si se están ya direccionando hacia allá y si este proyecto ya empezó a correr justamente en julio en este mes, es decir, las cosas se están haciendo. Y lo hemos visto también con el tema del primer avión 100% mexicano en donde hablaban también de que esta tecnología provenía de Guanajuato. Entonces una vez más digo yo ¡Guanajuato! Se nota que hay profesionales increíbles y que pues están dándole con toda a la tecnología para poder pues producir aviones, carros eléctricos, buses y pues realmente esto sería algo impresionante para México a nivel económico. Definitivamente por ahí es el camino y lo mejor de todo como decían ahí dar oportunidades de empleo, darle oportunidades también a muchachos o personas que están recién graduadas y que tienen el talento, el conocimiento porque lo han estudiado pero que a veces desafortunadamente pues no están las oportunidades de trabajo o de aplicar ese conocimiento. Entonces a mí me parece súper interesante y súper importante que se estén dando estos cambios y vean ustedes aquí tenemos a Guanajuato una vez más pues como esta ciudad líder de tecnología así que definitivamente espero poder ir a Guanajuato. Por ahí también vimos a Puebla y es que justamente el esposo de mi mamá es de Puebla, Atlixco. Entonces yo digo bueno, es muy curioso que a veces cuando la gente que no es mexicana les dicen que alguien es de Puebla, ellos creen que Puebla se llama así porque es un pueblo y he hecho varias veces la aclaración yo si ustedes supieran cómo se ve Puebla no tienen idea, no es un pueblo pero mucha gente tiende a confundirse, ¿no? Entonces como también digo wow, en este caso también vemos a Puebla siendo pionera de tecnología e innovación, entonces no inventen cuando a veces la gente ignorantemente dice ah Puebla, Puebla, un pueblo lo mismo, no mijitos, aquí hay que tener conocimiento de muchísimos lugares con los que cuenta México en un desarrollo impresionante y yo creo que justamente las redes sociales y estos videos nos han permitido a mí y a muchas personas que somos extranjeros abrir nuestra mente y darnos cuenta realmente de lo que es México. Así que me encantan este tipo de proyectos mis mejores deseos para todos los mexicanos y mexicanas que van a tener la oportunidad de participar en esta tecnología y al mismo tiempo pues de verse en beneficiados. Ustedes cuéntenme qué piensan, ustedes cuéntenme qué opinan y pues ya saben me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Yo de verdad trato de estar muy pendiente de los comentarios pero como siempre les digo a veces me demoro un poquito no porque los quiera descuidar no porque no me interesen sino todo lo contrario pero pues a veces digo entiendan que tengo un trabajo regular que soy la que edita soy la que graba soy la que hace absolutamente todo manejo mis otras redes sociales también tengan un poquito de paciencia porque pues solamente tengo dos manos y dos ojos y un cerebro no más así que agradezco mucho todos los comentarios y el cariño que siempre me dan ahí les estaré contando qué va pasando con mi hermano y pues también a los que me han preguntado del tema del carro pues les cuento que ya ya lo logré arreglar y pues a veces uno tiene que aprender las lecciones de la vida pagando literal a veces cuando me pasan todas estas cosas que me han sucedido con el carro digo esto vale la lección de vida es la lección de vida a veces hay que ver las cosas así y pues ni modo así que mi gente mi gente bonita si quieren apoyarme por estos lados lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita los espero en mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook eso ha sido todo por ahora nos vemos en un próximo video ha llegado la hora a decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana chaito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.